Josué 3 Josué 4 Josué 4 Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel para que sepan que, lo mismo que estuve con Moisés, estoy contigo. 8 Tú darás esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. En cuanto lleguéis a la orilla del agua del Jordán, os pararéis en el Jordán. 9. Josué dijo a los israelitas, acércaos y escuchá las palabras de Yahvé vuestro Dios. 10. Y dijo Josué, en esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que arrojará ciertamente de delante de vosotros al Canáneo, al Itita, al Jibita, al Perisita, al Girgacita, al Amorreo y al Jebuseo. 11. Aquí que el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de vosotros. 12. Escoged, pues, doce hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. 13. En cuanto las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán. 14. Las aguas del Jordán las que vienen de arriba, quedarán cortadas y separarán formando un solo bloque. 14. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. 15. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. 16. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. 17. En Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el Mar del Áraba, o Mar de la Sal, se separaron por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. 17. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé estuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco, hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. 17. Los sacerdotes que llevaban el enfoque de los sacerdotes que llevaban el entorno a la alianza de la alianza de la alianza de Yahvé.